Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google o en el primer link de descripción de este vídeo y compra tus monedas o jugadores de FIFA 23 muy baratos y con total seguridad Código DERKIE para un 8% descuento y estamos en el Black Friday con otro 10% ¡Ooooh! ¡Todo check in un nuevo vídeo de FIFA 23! Yo entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SHOWDOWN de, pues eso de la Premier League, ¿vale? Ya mismo empiezan de nuevo las ligas, ya mismo empieza la Premier League y nos han sacado un SHOWDOWN, ¿vale? Ni más ni menos que de, pues eso, del inicio de la Premier League del primer partido que vamos a tener de la Premier League de esta nueva jornada, ¿vale? Así que nada, es un SHOWDOWN bastante interesante, os voy a decir cuál es el jugador realmente interesante de este SHOWDOWN si merece la pena o no y todo sobre, pues este nuevo SBC de FIFA 23 Antes de nada deciros que en el canal tenéis, que acabo de subir, cómo conseguir el tercer swap de invierno que está oculto, así que pasaros por ahí para verlo y deciros también, ¿vale? Que bueno, en la descripción de este vídeo tenéis mi TikTok, mi Twitch, mi YouTube todas mis redes sociales, seguidme por ahí para no perderos nada sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube, que es por donde más activo estoy últimamente Dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC de SHOWDOWN no sin antes abrir el sobre de previsualización, ¿vale? que lo tengo por aquí, siempre hay que abrirlo, siempre, en todos los vídeos abro, cada día abro el sobre de previsualización algún día me tocará algo interesante en un vídeo, pero hoy no es el día, ¿vale? Así que nada, vamos a salirnos de aquí y vamos ya con el SBC de SHOWDOWN ya no hay SHOWDOWN del Mundial, evidentemente, ya pasó, ya fue, ya acabó el Mundial de Qatar, por desgracia pero tenemos SHOWDOWN de Ligas, tenemos SHOWDOWN del Boxing Day entre el Newcastle y el Leicester City, ¿vale? Tenemos a Nick Pope del Newcastle y tenemos a Danny Ward del Leicester City, ¿vale? Son dos porteros, ¿vale? ¿Qué pasa? Porque uno es Pope y el otro es Danny Ward ¿A quién le importa Danny Ward? A nadie, ¿a quién le importa Pope? A todos los que hemos jugado FIFA previamente, ¿vale? Aparte, Pope juega, o Pope, como queréis llamarlo, pero bueno, es famoso por Pope aquí en la comunidad de FIFA Pope juega en el Newcastle, ¿vale? Así que el Newcastle es más probable que gane Si no me equivoco, el Newcastle iba tercero en la Premier League hasta hace poco Voy a mirarlo por si acaso, pero yo creo que el Newcastle iba tercero en la Premier League Así que, sí, sigue yendo tercero en la Premier League con 30 puntos, a 7 puntos del líder Así que, que Pope gane, que gane a Leicester City, este Newcastle es bastante probable Así que probablemente Pope sea mejor inversión, que bueno, vamos a ver las dos cartas, solución más barata, etc. Así que, bueno, vamos a premiar a Danny Ward, gana a Danny Ward de batalla del encuentro del Boxing Day Entre el Newcastle y el Leicester City ¿Boxing Day? ¿Qué es eso, Derky? Pues bueno, si no me equivoco, ¿vale? No soy un gran entendido de la Premier, ¿por qué? Porque la veo desde hace poco Llevo viéndola un añito, poco más, entonces todavía no lo entiendo todo bien Pero bueno, si no me equivoco, el Boxing Day es un día en el que se juega la jornada entera El mismo día, ¿vale? Ese día será este lunes Bueno, menos algunos partidos que se juegan el martes, ¿vale? Este lunes 26 de diciembre vuelve a la Premier League y se juegan, pues, un partido a las 1 y media Se juegan 4 partidos a las 4, un partido a las 6 y media, un partido a las 9 Es un día en el que se juegan muchos partidos a la vez, ¿vale? Eso es el Boxing Day, si no me equivoco, ¿vale? Y lo hacen cada cierto tiempo en la Premier League Así que nada, el lunes juega, si no me equivoco, es a las 6 y media, lo tengo por aquí Eh... sí, no, a las 4 Juega el Leicester contra el Newcastle, ¿vale? Juegan en casa del Leicester City, ¿vale? Así que Danny Ward será local Pero bueno, igualmente, ¿qué es esto del Shadon? Por si alguien no lo sabe aún En caso de que el Leicester gane ese partido de la Premier League Este Danny Ward subirá 2 puntos de media y se pondrá con 88 En caso de que gane el Newcastle de Pope Este Pope subirá 88 de media Y en caso de que queden empates, subirán un punto de media cada uno Así que bueno, Danny Ward, este jugador, portero de Gales, ¿vale? Que si no me equivoco fue el portero de Gales en el Mundial Si no me equivoco Nombre de Danny Ward, tiene ahora mismo 20, 20, 29 años 1,91m de altura Es diestro, tiene 1 de skills y 3 de pierna mala En rasgos no tiene nada Por aquí tenemos 87 en salto con 87 estirado 86 manejo con 86 parada 80 saque, 80 saque 87 reflejo, 87 reflejo 86 posición, 86 colocación, ¿vale? Así que bueno, simplemente Pues es que no tiene más que hablarle, ¿vale? Si gana se pone en el 88 Y si empata se pone en el 87, ¿vale? Tampoco tiene Nada increíble este jugador Es un portero Y ya, ¿vale? Ya es que básicamente Es casi que mejor Pope Simplemente por ser Pope, ¿vale? Que ya es una razón de peso para ser mejor Simplemente por él Porque sabéis que Pope siempre está chetando el FIFA Y también, pues básicamente Porque es inglés además Antes que galés Y lo digo esto por la química, ¿vale? Así que Pope es más fácil de linkear En química Que este Danny Ward Así que son dos porteros Muy parecidos en media Solo que Pope en game es mejor Y aparte es más fácil de linkear Y aparte creo que va a ganar el Newcastle Así que Pope va a ser la mejor Pero bueno Si alguien se quiere hacer a este Danny Ward, ¿vale? Yo igualmente le voy a ayudar La alineación es 4-2-3-1 Nos piden un jugador de la Premier League Gracias por la suscripción de YouTube Perdonen, perdonen Tengo eso puesto de cuando hacía los directos, ¿vale? Pero bueno Sigue saliendo ahí Así que nada 4-2-3-1 Piden un jugador de la Premier League Valoración 84 Y evidentemente 11 jugadores en la plantilla, ¿vale? Así que esta solución la voy a poner directamente en pantalla Y la siguiente que es la de Pope Sí que la voy a copiar uno a uno Así que bueno Fekir, Leao, Henderson, Premier, Patrick Schick Koke, Asensio, Fabián Berardi, Handanovic y Lemar, ¿vale? Esta sería la plantilla De la Premier tenemos a Tim Henderson Perdón, Jordan Henderson Así que nada Esta sería la plantilla Y poco más El SBC son unas 30.000 monedas Vamos ahora con Pope, ¿vale? Nick Pope Lo mismo os digo Sigue al Newcastle Sube dos puntos de media Boxing Day de la Premier League Etcétera, etcétera Nick Pope Tiene 20... 20 y 30 años, ¿vale? Tiene 30 años 1,99 Es más alto que Danny Ward Es diestro 1 de skills y 3 de pierna mala Tiene rasgos que Pope no tiene Tiene sale de la portería Sale a por los centros Y parada con los pies Como el Dibu 86 en salto Con 86 entrada Estirada 87 manejo Con 87 parada 81 saco 81 saco 88 reflejo 88 reflejo 86 posición Con 86 colocación Esta sería la carta De Pou, ¿vale? Como digo Sigo pensando que el Newcastle Va a ganar Creo que es mejor carta Para hacerse Así que yo me haría A este Pope Aparte De estilo de carrera Tiene Lenti Y diréis ¿A mí qué me importa Si no voy a correr Con el portero? Pues no sé Por si te interesa Una curiosidad Es que Pope Tiene estilo de carrera Lenti ¿Vale? Un jugador de la Premier Y valoración 84 Piden lo que viene siendo Exactamente lo mismo Que en el SBC Anterior ¿Vale? Piden exactamente lo mismo Así que Lo puedes hacer igual O puedes hacer otra solución Que yo te voy a poner Por ejemplo En pantalla ¿Vale? Así que bueno Te voy a poner una solución Más barata por aquí Pero como siempre digo Solo nos interesa la valoración Así que Cada jugador que estáis viendo Que pongo Si no tienes Ais en concreto Pero tienes cualquier otro Con la misma media en tu club Puedes usarlo ¿Vale? Solo nos interesa La media de los jugadores No el jugador en sí ¿Vale? Así que da igual El jugador que sea Mientras tenga la misma media Que los que yo estoy poniendo ¿Vale? Jorginho en concreto Sí que es más importante Porque nos piden un jugador De la Premier Y Jorginho es uno de ellos ¿Vale? Porque ponemos a Oguelian Suameni Jugador del Real Madrid Ya sabéis Fernando por aquí Jugador del Sevilla 83 de media Pero lo dicho Da igual el jugador que pongas Esto lo hago por si Alguien tiene que comprar En el mercado Pues que sepa Que estas son las cartas Más baratas con esa media ¿Vale? Pero realmente da igual A Jorginho le han cambiado La foto Si no me equivoco ¿Verdad? Sí Jorginho le han cambiado La foto Cambiaron fotos hace ya Unos meses ¿Vale? Pero bueno Pues no me había dado cuenta De la de Jorginho ¿Vale? Así que nada Nos faltan solo 4 jugadores Por aquí tenemos a Patrick Schick Su carta normal Jugador del Eh Va a ir Leverkusen Si no me equivoco Que ya lo hemos puesto En el SBC anterior Valoración 85 Y faltarían solo 3 jugadores ¿Vale? Falta uno de 85 de media Por aquí Por ejemplo Ferreira Carrasco Gianni Carrasco Jugador del Atlético de Madrid Y faltarían otros 2 Por ejemplo Pues bueno Fabianski de 82 de media ¿Vale? Nos falta un 82 de media Y un 83 Así que nada Ponemos por aquí a Fabianski Lucas Fabianski Y nos faltaría solo uno de 83 Que podéis poner por ejemplo A Ricardo Pereira ¿Vale? Así que nada Esto sería la solución más barata Evidentemente cuesta lo mismo Que el de antes 30.000 monedas Porque piden lo mismo ¿Vale? Así que nada 30.000 monedas también Haceros a Pope Que es mejor Y creo que va a subir de media Así que bueno Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos La próxima Adiós